¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Quienes nos escuchan y nos ven a lo largo de Chile tienen como prioridad la seguridad pública y en ese marco los chilenos consideran muy importante la lucha contra el narcotráfico y por lo tanto muy importante la capacidad de identificar y desarticular organizaciones criminales. Mi presencia aquí justamente tiene que ver con recalcar el trabajo que hace Carabineros de Chile y que hace el Ministerio Público. Por lo tanto agradecer al general Carlos González, director de orden y seguridad subrogante de Carabineros, al general Chabán, jefe del Departamento de Control de Drogas, al teniente coronel Arroyo del OS7 de Carabineros y por supuesto al fiscal a cargo de la causa de la Fiscalía Metropolitana Sur. Este es el trabajo que hacen a través de la investigación, una investigación que partió el año 2022 el Ministerio Público en conjunto con el OS7 de Carabineros y que permite hoy día detener al líder de una organización criminal. Hay cuatro personas detenidas, las cuatro de nacionalidad boliviana, pero entre ellas una persona que es el líder de una organización criminal que se dedicaba a traer drogas desde Bolivia a Chile para distribuir esa droga en distintos territorios de la región metropolitana y en el marco de la investigación habrá que aclarar si además esta droga eventualmente tenía el destino hacia otros países. Quiero, desde esa perspectiva, volver a transmitir las tareas que se están llevando adelante. Como ya dije, esta droga venía desde Bolivia, por lo tanto quiero reiterar la importancia de la frontera y la lucha contra el tráfico de drogas, contra el contrabando, contra el tráfico ilícito de migrantes, contra la trata de personas y quiero recordarle al país que el gobierno en conjunto con el Parlamento ha tramitado una ley de infraestructura crítica en la cual en estos momentos se está trabajando para implementar durante el mes de febrero el despliegue de las Fuerzas Armadas para colaborar en la seguridad de las zonas fronterizas. La frontera es muy importante y por eso es que hemos tramitado el proyecto de infraestructura crítica y ese proyecto dota al Presidente de la República de la facultad de solicitar la colaboración de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la seguridad fronteriza y por lo tanto tener facultades para hacer control de identidad, para hacer registro y también para detener y trasladar a las personas que eventualmente ingresan irregularmente o realizan actividad delictual en la frontera del país. Segundo, quiero decir, también muy importante, en el marco de esta investigación y el éxito de esta investigación, una de ellas ha sido el uso de técnicas especiales de investigación. Técnicas que permiten identificar y desarticular organizaciones criminales. En esta operación ha habido uso de técnicas especiales de investigación y quiero reafirmar que en marzo, en tercer trámite, esperamos despachar del Congreso la ley de crimen organizado para que el fiscal, para que carabineros y las policías puedan hacer uso de las técnicas especiales de investigación de manera mucho más amplia de las que se usan hoy día justamente para identificar y desarticular organizaciones criminales. Y tercero, quiero reiterar la importancia en el control de los puertos por la eventualidad del uso de Chile como paso para el tráfico internacional de drogas. Y quiero reafirmar que el gobierno ha incorporado a los puertos chilenos a un plan global de contenedores justamente para poder tener mejor perfilamiento de riesgo en la fiscalización de contenedores a partir de información de la cual dispone Chile, pero también a partir de información importante que pueden entregar otros países para determinar eventualmente el riesgo y qué contenedores deben ser fiscalizados. Dicho eso, quiero volver a decir aquí lo que ustedes han visto son 125 kilos de clorhidrato de cocaína. Es una de las incautaciones más importantes hechas desde el año 2022 a la fecha por parte de carabineros. Es clorhidrato de cocaína de altísima pureza. Si es que lo llevamos a la distribución territorial, son 251 mil dosis que pudieron haber sido distribuidas en las comunas de la región metropolitana y que el trabajo del Ministerio Público y de carabineros de Chile lo ha impedido. Y finalmente son, si es que hoy se ocurrió 2 mil millones de pesos y esto vuelve a reafirmar que finalmente el crimen organizado es un negocio y que hay que perseguir el dinero. Que la persecución del lavado de activos es clave en la lucha contra el crimen organizado y solo reiterar que en marzo se va a despachar del Congreso para transformarse en ley, la ley de narcotráfico que justamente entrega más facultades al fiscal para decomisar el patrimonio de las organizaciones criminales. Así que agradecer y felicitar el trabajo del Ministerio Público y de carabineros de Chile a través del OS7 de carabineros de Chile. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando al subsecretario del Interior Manuel Monzal entregando más detalles de esta operación en donde logra ser detenido quien es considerado el líder de una banda transnacional quienes ingresaban droga, el cloridrato de cocaína desde Bolivia específicamente era ingresada a la región metropolitana y es en esas circunstancias de esta diligencia policial es que se ha logrado detener a cuatro sujetos entre ellos está el líder de esta banda, está la recuperación de esta droga que estaba evaluada en 2.000 millones de pesos. Vamos a escuchar qué es lo que dice Carabineros a esta hora. Al extranjero. Ahora, la modalidad de ocultamiento siempre por las características, ¿cierto? Estos son en camiones, en método de transporte de grandes camiones por las características que tenía y al haber sido sorprendido cerca de la Feria Lobo Valledor también entregan algunos antecedentes de las características que podría haber tenido el móvil en el cual se trasladó la droga de la zona norte hasta Santiago. Perdón, o sea, en ese contexto entendemos que la investigación ya venía de antes o sea, ¿podrían haberlos detectado antes o la investigación parte ya cuando ellos tienen la droga acumulada en este sector de independencia? No, la investigación tal cual como dijo el fiscal comienza el año pasado ahí se obtienen los primeros antecedentes y comienza la investigación pero hay unas técnicas de la ley 20.000 que fueron utilizadas que no las puedo adelantar ahora porque van a ser parte de lo que el fiscal presente ante el Tribunal de Garantía que posteriormente les van a dar pistas respecto de cómo fue. Bien, vamos a hacer un alto, ya estaremos también con más detalles de este operativo que ha desarrollado Carabineros en donde se logra la detención de un sujeto que sería el presunto líder de una banda narco internacional. Hacemos la pausa y ya regresamos con más informaciones acá en Alerta Chile.